La candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo está la pampa, hola? ¿Cómo están? Gracias. 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 No llores. No llores, mi amor. Gracias. Gracias a todos y a todas en esta tarde maravillosa. Gracias. Una aclaración... Una sola aclaración acá. Primero, miren qué poncho pampeano. Me lo regaló el gobernador. Es de una artesana pampeana, Elvira se llama. Y la verdad es que nunca me mandó ni él ni nadie a lavar los platos. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente, pero las mujeres peronistas somos fuertes. Y a nosotros, después de Evita, ningún machirulo con nosotras. Así que, nada, muy contenta de estar acá. Lo escuchaba recién. Lo escuchaba recién a Carlos. a los chicos que se preguntaba... ¿Quieren que el presidente vaya para allá? Sí. Un poquito para allá. Sí. Vamos para acá. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas? ¿Bien? Hola, Daniel. Hola, José Luis. Hola a todos y todas. Muchas gracias. La verdad que... Gracias, muchas gracias. Recién cuando lo escuchaba, Carlos, preguntarse qué pasó en la Argentina con esto del neoliberalismo, hoy cuando me levanté por la mañana, a mí me gusta mucho cuando voy al país profundo, tomar los diarios del lugar, leerlos, y hoy temprano por la mañana tomé el diario La Arena acá, más de 80 años, y con todos, dijo Carlos, y con todos es esto. Y la verdad que una editorial importante, en la línea de lo que decía recién Carlos, el neoliberalismo nunca más compatriotas en nuestro país. La verdad que esta es la tercera experiencia neoliberal que sufre el pueblo argentino, la primera allá muy lejos con el golpe del 24 de marzo de 1976, cuando se instala en el país por primera vez un proyecto neoliberal, recién alumbraba en el mundo la transformación de un capitalismo que de producción industrial se iba a transformar en un capitalismo de expoliación financiero, donde ya no era importante el trabajo ni la producción. Después vino la segunda experiencia, la de la década de los 90, y hasta... esto también debemos reconocerlo, los partidos populares y democráticos fueron también cooptados por esto. y ahora esta última y tercera experiencia neoliberal que vino, debemos decirlo y reconocerlo con una novedad, por primera vez la Argentina parece atendida por sus propios dueños. y creo que todos los argentinos, todas las argentinas, debemos replantearnos y plantearnos por qué nos suceden estas cosas, pero más aún porque hoy este es un espacio de lo que podríamos denominar el campo nacional, popular y democrático. somos los hombres y mujeres del campo nacional, popular y democrático, donde el peronismo es el eje pero no es lo único, plantearnos qué es, en qué nos equivocamos para que esto pudiera suceder una vez más en la Argentina. y sinceramente creo que muchas veces trabajan internamente para dividirnos y para enfrentarnos, para hacerle creer a compañeros y a compañeras que es posible el destino individual por fuera del conjunto, y la verdad que lo sucedido nos debe hacer comprender de una buena vez y para siempre que la unidad no es una declaración, declaración, también, también, claro que sí, la generosidad, algo tan devaluado en la política argentina, la generosidad que debemos tener los dirigentes frente a como lo dije en Rosario y hoy lo repite Carlos aquí, los dirigentes políticos, cualquiera sea su partido, de derecha a derecha, de izquierda a izquierda, del centro, de abajo, de arriba, siempre tienen un trabajo o un lugar donde comer y donde vivir, sin embargo, sin embargo son los hombres y las mujeres de a pie los que sufren estas políticas de devastación. Miren, cuando uno escuchaba la televisión o leía los diarios o escuchaba la radio, parecía que venían a quedarse por 100 años, parecían eternos. Miren, sin embargo, pudimos de a poco ir reconstruyendo la unidad del campo popular con inmenso trabajo y gran sacrificio porque en estas luchas se entregan muchas cosas, demasiadas, demasiadas tal vez, pero quiero decirles que cada vez que me atacaban, cada vez que parecía que iban a terminar con nosotros, yo tenía el amor de ustedes y la memoria de él, de mi compañero. ¡Gracias! 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 Y lo recuerdo como hoy, un 28 de diciembre del 2017, en una plaza de Avellaneda, le dije a los amigos, a los vecinos, a los compañeros que se habían acercado ese día a un gran acto en una plaza que me comprometía a hacer lo que tenía que hacer para que el 10 de diciembre del 2019 hubiera otro argentino sentado en la Casa Rosada. ¡Gracias! 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 Y creo también que esta unidad que hemos logrado no nos tiene que hacer creer que todo está ganado, al contrario. Tenemos que tener la claridad, la claridad de saber que esta es una tarea dura la que va a venir, han devastado el país, lo han vuelto a endeudar, han vuelto a empobrecer a los argentinos, hemos retrocedido en apenas 4 años y se ha caído. Pero, miren, yo podría hacer leña del árbol caído, pero la verdad que a esta altura, mis queridos compatriotas, ya no vale la pena. Creo que todos los argentinos se han dado cuenta de lo que está pasando. no perdamos el tiempo y tengamos la serenidad y sobre todo el amor que va a exigir la reconstrucción de lo que se ha destruido. Yo confío, sí, claro, sí, claro, creo que vamos a tener que saber en qué se fue la plata de endeudamiento que se ha tomado en estos años, sí, claro, sí, claro, sí, claro. No sería justo si no. Y la verdad que uno escucha decir cosas, pero no vale la pena venir a hablar de mentiras o de psicopatiadas, por momentos parecen acciones de psicópatas, imputar a los demás las cosas que han hecho ellos. Pero no importa, nosotros que tenemos una larga tradición de construcción, una larga tradición de gestión, de estar al frente de las cosas, porque también, bueno es decirlo, hablan de 80 años. Bueno, quiero notificarlos a los que hablan de 80 años que los únicos son periodos de desendeudamiento del país, así los de los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Pero bueno, Alberto lo dijo muy bien el otro día en el debate, muy claramente. Por eso quiero, para finalizar, porque quiero que hables y les cuentes todo, quiero agradecerles a todos ustedes, quiero agradecerles a todo el pueblo este infinito amor que es recíproco e inextinguible, porque inextinguible es la confianza que tenemos los unos con los otros, ustedes conmigo y yo con ustedes. por eso, gracias por el amor, gracias por la memoria, gracias por todo y por todas, gracias, muchas gracias, los quiero mucho a todos y a todas.